Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Seguimos con el Oscar del Criollismo 74 años ya de peruanidad Y hemos dejado para este último segmento Nos queda media hora El pequeño informe acerca de la salud del maestro Oscar Avilés El maestro Oscar Avilés está en estos momentos en la UCI En el piso 7 del hospital de Baleati Su estado es crítico pero estable Y están surgiendo algunas pequeñas complicaciones propias Del largo internamiento que tiene Pero él está superando todas ellas Ese es en realidad el panorama en estos momentos Y agradecemos todas las muestras de cariño De solidaridad De atención De estimación hacia el maestro De parte de todos En primer lugar Del personal de salud Virginia Bafijo Como presidente Y todos los médicos que han intervenido Y que siguen interviniendo Desde personal de enfermería Técnicos, analistas Médicos de diversas especialidades Hay todo un staff de músicos Atendiendo al maestro Tenemos que agradecerle A la prensa A las personas Que han hecho Las que siguen orando por el maestro A las misas de salud Hoy día había una misa En la iglesia liberata En la liberata En el Rima Ha sido creo A 11, 11 de la mañana A la que han asistido Mi prima Lucia Vilesco Mi primo Óscar Aviles Valverde Agradecemos todas estas muestras De cariño Y estimación Y reconocimiento Para uno Un personaje De la música Y de la cultura popular Y también tenemos que agradecer A nuestro entorno personal Que forma parte De nuestros amigos Y nuestra familia más íntima Que nos ayuda A soportar O a pasar Este trance difícil Que está pasando En la familia Pero que la encuentra Como siempre unida Y esperando Que regrese El tronco familiar Y Están teniendo mucha fe en ello Nada más Este Esa es la situación Y el escenario En el que se encuentra El maestro Óscar Aviles Arcos Sigamos escuchando música Por supuesto En la voz Nuestro queridísimo José Escajadío Farro Hay una introducción Yo quisiera que ustedes pongan Especial atención Esto Fue un don play De la época Que se llamó El compositor de moda Creo El José Un poquito más 80 Un saludo también Algunas cosas me llevan a otra Un saludo para Walter Boduro Que era el que tenía Este don play Y yo iba muy tarde De noche Para conversar Y para El Chocue Claro Frente al club de cabos Y marineros Para escuchar este tema Pero sobre todo Esta introducción Un tema que también Representa algo Algo importante para mí Cuando pregunten por ti En la voz de José Escajadío En el Oscar del Criismo 74 años De Peronidad ¿Qué les diré Cuando pregunten por ti? Tú sabes bien Que yo no puedo mentir Y tendré entonces Que falsear la realidad Para decirles Que yo no te supe amar No creerán Pues saben bien Que te amé Que tu querer Fue para mí lo mejor Y que orgulloso Y que orgulloso Les contaba Del amor Que tú me dabas Y que tenerte Era la gloria Y eso a veces Me asustaba Ya no habrá Para mí Ya no habrá Otro amor Como tú Ya no habrá Quien me dé Un poquito De felicidad Que les diré Cuando pregunten por ti Tú sabes bien Que yo no puedo mentir Y tendré entonces Que falsear la realidad Para decirles Que yo no te supe amar No creerán No creerán Pues saben bien Que te amé Que tu querer Fue para mí lo mejor Y que orgulloso Les contaba Del amor Que tú me dabas Y que tenerte Era la gloria Y eso a veces Me asustaba Ya no habrá Para mí Ya no habrá Otro amor Como tú Ya no habrá Ya no habrá Ya no habrá Otro amor Como tú Ya no habrá Ya no habrá Ya no habrá Otro amor Como tú Ya no va a parar ¿Qué le pareció la introducción? ¿Qué te pareció el tema? Muy bueno, muy bueno en realidad ¿Qué tal, digamos, introducción musical del maestro Julio Dávila, no? Bueno, la producción fue hecha por el maestro Alberto Urquizo Un Alberto, caramba, el tremendo maestro A mí una de, bueno, no sé, pero gustos personales O sea, que gustos y colores me parecen Una de las introducciones más, más, te digo, agradables Originales, creo, ¿no? Y digamos, este, ¿qué impacto causó ese disco en el público? Bueno, en mi generación, porque eso salió en el 80, más o menos Este, fíjate, tiene, para mí, amada de los años nuevos Con, este, quien estaba en el piano, un poco de Cancún, creo Este, salieron todos los temas de Cajadillo Cuando pregunten por mí, este, el artista El artista De donde tú vayas jamás impedirás Color noche, cuando no me quieras Cuando no te acuerdes que aprendimos juntos A sentir amor Tal vez mi cariño te parezca poco Y ya no suspires al oír mi voz Pero nada Este, escuchemos una décima cantada en Socavón Que pertenece al, a Juan Leiva, de Saña Que me ha traído mucho Para la situación en la que estamos, en la que pasamos Me ha traído mucho, mucho que pensar Y mucho, mucha contención, se puede decir Mira que sobre la tierra solo quedamos los dos Ni la muerte ni el adiós truncará nuestro camino Porque no hay vida ni destino Sin la voluntad de Dios Con tu nuevo despertar Tendrás nuevas brisas el viento Nueva luz el firmamento Y nuevas aguas el mar Nuevo ha de ser el trinar de los pájaros del valle Nuevo el sol que nos irradie Nueva nuestra juventud Pues queriendo como tú La muerte no mata a nadie El Oscar de criollismo Adolfo Celada A la muerte no viene A la muerte no le temas Aunque pase por la calle Sin la voluntad de Dios La muerte no mata a nadie Cierra los ojos y duerme Pedazo del alma mía Deja que despunte el día Y ya volverás a verme Mira que tienes tal fiebre Que con tus manos me quema Es necesario que duermas Sin pensar en el pasado Y mientras Dios esté a tu lado A la muerte no le temas Por piedad cierra los ojos Y tendrás un dulce sueño Y tendrás un dulce sueño Mira que siendo tu dueño Te lo suplico de enojo Mira que solo de pojo Quedan de tu lindo talle Deja que el sueño Deja que el sueño desmaye Tu sufrimiento tan fuerte Y no temas a la muerte Aunque pase por la calle Por piedad los ojos Cuando cierra y duerme Y duerme solo un instante Ven en el ti agonizante Todo mi cuerpo se aterra Mira que sobre la tierra Solo quedamos los dos Ni la muerte Ni la muerte ni el adiós Nunca era nuestro camino Pues no hay vida ni destino Sin la voluntad de Dios Con tu nuevo destino Tendrá nueva brisa el viento Nueva luz el firmamento Y nuevas aguas el mar Nuevo ha de ser el trinar De los pájaros del valle Nuevo el sol que nos irraje Nueva nuestra juventud Pues queriendo como tú La muerte no mata a nadie Pues queriendo como tú La muerte no mata a nadie Si la voluntad de Dios La muerte no mata a nadie Me quedo con la frase Estamos preparándonos con mucha fuerza Para el día dos ¿Estás listo o no? Claro El día dos de febrero Así es Será un día muy especial Porque es la celebración De Mantero ¡Aramba! Pepito Cuéntanos cómo va el asunto Este Gracias a Dios Todo bien Un agradecimiento Para todas las personas Que están llamando Que van a concurrir Al almuerzo Show Bailable Que estoy organizando Para el día Domingo 2 de febrero Con la participación De tres grandes Del criollismo La señora Cecilia Barraza La señora Lucia Avilés Y la señora Lucía de la Cruz Estará Julián Jiménez Con un trío Que se la está trayendo Fantástico Fantástico Esta jarana criolla Y este Y el conjunto también El canto de jarana De Willy Terry Eso es a partir De la una de la tarde En el centro musical Pedro A Boca Negra La señora Cecilia Barraza La señora Lucía de la Cruz La señora Lucy Avilés Y como fin de fiesta Una orquesta De salsa En vivo Catorce músicos En escena Caramba Imagínate Renzo Cómo va a ser La repartición del bolo No dice que Ha contratado ProSegur Para que lo recoja Ah claro Me parece Me parece Hermes Ah claro Amigos No se olviden El día Este domingo ya Que viene Domingo 2 de febrero A partir de la una De la tarde En el centro social musical Pedro A Boca Negra La señora Cecilia Barraza Lucía Avilés Lucía de la Cruz Y como fin de fiesta Una orquesta de salsa A partir de la una de la tarde Domingo 2 de febrero Ahí estaremos Con nuestro querido tocayo Pepe Mantero Porfirio Pipo Y Vicente Marinera Abelardo Vázquez ¿Qué le parece? Caramba Como dice el maestro Oscar Avilés Una golosina Escuchemos acá en el Oscar De Cribismo Mainé Alimeña En la voz de A Belardo Vázquez Vamos a ver Oiga 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 Es muy querido Caramba Puedo ser Es muy querido Lo que lo quisimos Tú Choyayay Caramba Pensamos Que no sea mío Caramba Porfirio Pipo Y Vicente Que se volvón de guitarra Que bien se siente Ya, ya, ya Seguro que el que toca Que se vicente Que se volvón de guitarra Que bien se siente Que bien se siente Más del tipo de vida Ya, ya, ya Que porque yo era bueno Y él lo quería Recordando al maestro Y con el cariño de siempre Va para ti, Vicente Mariela, ya, ya A cobrar Que la guitarra Devol nube Amo y señor, jajá. Amo y señor, jajá. Cómo le viene de raza. Llévalo, llévalo, me bendición, jajá. Catedral de la guitarra, jajá. Catedral de la guitarra, jajá. Vicente Vázquez, por siempre venga Vicente Vázquez. Vamos muchachos, que la cosa está muy hermosa. Y para que se complete la cosa, que venga la Llévaloza. Vamos, vamos Mario, vamos Mario. Vamos a ver ahí. Catedral de la guitarra, jajá. Guitarra toca cualquiera, pero Vicente es Vicente Vázquez. Vázquez, por siempre venga. Su mando mágica fuente, guitarra toca cualquiera. Pero Vicente, Vicente es Vicente Vázquez. Vázquez, por siempre venga. Su mando mágica fuente. No cabe ninguna duda, de tresas sin igual. Será tema de la tertulia, por toda la eternidad. No cabe ninguna duda, de tresas sin igual. Será tema de la tertulia, por toda la eternidad. Catedral de la guitarra, el bordeón a Mojillo, jajá. ¿Y el talento que no se compra ni veces, cuando habrá equipo otro negro? Vamos a verlo como Vicente, pero también, ¿dónde el cielo? ¿Y el talento que no se compra ni veces, cuando habrá equipo otro negro? Después de esta sabrosa marinera Profilio Pueblo Vicente en la voz de nuestro querido Abelardo Vázquez ya estamos casi llegando a las finales, pero nada, tenemos que mandar un saludo de parte de la familia, de parte del productor y director de este programa mandamos un saludo porque este día jueves 30 nuestro queridísimo Radio Nacional cumple 77 años de vida la experiencia que hemos tenido en esta radio ha sido increíble en realidad llegamos a la radio nosotros teníamos, el maestro tenía bastantes, no bastantes, tenía algunas ofertas para hacer radio, no había querido hacerla después de su última de su última experiencia que había tenido hace algunos años atrás pero mi primo Óscar Aguilés Valverde siempre estaba detrás de vamos a hacer radio vamos a hacer radio yo confieso que no estaba muy animado pero este maestro tomó la decisión de hacer la radio acá en Radio Nacional y todavía sigue siendo una experiencia maravillosa tenemos que agradecer todas las disposiciones toda la familiaridad, todo el cariño que han recibido el maestro llevamos por los cuatro años creo primero con una hora a la semana después con dos, ahora son cuatro a todos los directivos a todos los directivos, a toda la gente a todo el personal al personal de sonido hemos creado lazos en realidad de amistad porque hay respeto y admiración respetamos la labor de todos ellos no quiero mencionar nombres pero todos desde que entramos a la puerta todo sonido este... nada que estos 77 años sean los mejores que vengan mejores amaneceres todavía mejores ilusiones mejores proyectos mejores programas y a todos los compañeros que están luchando por difundir imparcialmente nuestra música y nuestras noticias vaya el abrazo cariñoso de parte de este programa y el maestro Oscar Avilés que es el productor, director y creador así que nada feliz día Radio Nacional 77 años informándole al Perú siendo tu voz en la radio vamos a escuchar que tengo una... un tema muy romántico en la voz de Abelardo y de su esposa creo que es el único tema que tienen grabado con Marilú con Marilú Loncharich que es Marilú de Vázquez este tema que se diría por título Por ti en ritmo de danza acá en el Oscar de Clioidismo 74 años de peronía Marilú con Marilú y la muerte con Marilú lo que se perhapsó y a través de la experiencia a través de la educación que marry la palabra De todos los colores, me gusta el verde. Porque las esperanzas nunca se pierden. De todos los colores, me gusta el verde. Porque las esperanzas nunca se pierden. Por ti, me olvide de Dios. Por ti, mi gloria perdí. Y ahora me voy a quedar sin Dios, sin gloria y sin ti. Por ti, mi gloria perdí. Árbol de la esperanza. Mantente firme. No hagas llorar mis ojos al despedirme. No hagas llorar mis ojos al despedirme. Por ti, me olvide de Dios. Por ti, mi gloria perdí. Y ahora me voy a quedar sin Dios, sin gloria y sin ti. ¡A caramba! ¡A caramba! ¡A caramba! ¡A caramba! Es el último, el único tema que tienen grabado los dos. Nada, el programa llega a su fin. Reiteramos el agradecimiento por las muestras de solidaridad con el maestro Avilés. reiteramos el saludo a Radio Nacional por sus 77 años este jueves estamos todos de fiesta el abrazo fraterno de parte del maestro y de todos nosotros para todo el personal que elabora es el momento de celebrar porque hay cosas importantes que se están haciendo y estoy seguro que se seguirán haciendo cosas importantes nada, nosotros regresaremos el día miércoles tenemos este... claro que si, el miércoles a las 7 y 30 de la noche en el Boulevard de San Isidro estaré acompañando a Miriam Quiñones vamos a hacer todo lo posible porque creo que es algo importante músicos peoros y argentinos siempre uno debe tratar de de poder asistir a estas cosas siempre es bueno aprender el día 2 por supuesto bueno, para reiterar la invitación este día, domingo 2 de febrero a partir de la 1 de la tarde jaranéate con Pepe Mantero con la participación estelar de las señoras Cecilia Barraza Lucia Avilés Lucia de la Cruz conjunto criollo de Julián Jiménez de Willy Terry y como fin de fiesta una orquesta de 14 músicos formada por este humilde servidor Pepe Mantero 14 músicos en escena nada, este... estamos... efectivamente mi hermano Mimbela muchísimas gracias en el Olivar tenemos que mencionar cariño especial por Aldo Mimbela que hemos hecho nuestro compañero de aventuras los días domingos y nada él siempre para atento a todos este... un fuerte abrazo para ti Aldo este producto bueno ya nada vamos a terminar con ese tema terminar momentáneamente por supuesto el Oscar de cribrismo con ese tema de la autoría de Carlos Rincón con la guitarra acústica los arreglos pertenecen a Oscar Avilés Valverde la producción musical pertenece a Oscar Cabrero Aroste y la producción general por primera vez lo voy a decir me pertenece a mí este... él es Oscar Avilés y él seguirá siendo Oscar Avilés el Oscar de cribrismo 64 años de peronidad se despide hasta el próximo sábado con este tema él es Oscar Avilés él es él es él es Oscar Avilés él es él es él es Oscar Avilés cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón habiles es sentimiento habiles es el sabor él es él es él es Oscar Avilés él es él es él es Oscar Avilés él es él es él es Oscar Avilés él es él es Oscar Avilés dilo como quieras dilo como es la primera guitarra es Oscar y no hay nadie como él él es él es él es Oscar Avilés él es él es él es Oscar Avilés él es él es Radio Nacional te acompaña las 24 horas del día está contigo estés donde estés donde tú te encuentres estamos contigo tu voz Radio Nacional es tu voz en la radio Radio Nacional te sirve te informa y entretiene Radio Nacional es tu voz en la radio